Realizamos una jornada de inducción para los nuevos rectores, quienes llegaron por concurso de méritos. Entre los temas que se analizaron está el rol directivo docente, jornadas laboral y escolar, convivencia laboral y escolar, asignación académica, gestión de la calidad educativa, gestión de matrícula, funciones de docentes y directivos docentes, entre otros asuntos. Enfatizamos en la importancia de su labor, pues son quienes orientan las 162 instituciones educativas del departamento y es claro que debemos trabajar de manera ardua para reducir la exerción escolar, es decir, buscar de manera efectiva que los menores de edad asistan a las aulas y se formen con educación de calidad, con una visión global y con bases sólidas para continuar hacia la formación superior. Esta es una gran tarea que debemos fortalecer desde ya y en la que estaremos muy enfocados en la Secretaría.